Quiero felicitar a Vanesco por sus 300 mil seguidores, convirtiéndolo en la entidad bancaria que tiene más seguidores en la cuenta de Twitter en todo el mundo. Felicidades a Vanesco. Arroba Vanesco es una cuenta garantizada que seguramente cualquier duda, cualquier queja que usted tenga, cualquier sugerencia, se la van a responder y se la van a resolver al instante. Arroba Vanesco.